Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales a un vídeo meramente informativo el cual quiero transmitiros una información del canal sobre el camino que va a ir cogiendo el canal ya sabéis chavales, feliz año, no me les coña, sino que año nuevo, vida nueva, pues vamos a cambiar un poco de rutina chavales, el cual os lo comenté el otro día en el directo de Fallout 4, chavales, el cual lo hicimos en mi canal de Youtube y en Twitch a la vez y es razonablemente, no sé que he dicho ahí, sinceramente no tengo ninguna idea, pero bueno, no me he hecho mucha cuenta no sé que he dicho ahí, pero lo que quiero chavales es deciros que cambiamos de plataforma, chavales, cambiamos de plataforma las cuales me paso a hacer directos en Twitch porque estoy sinceramente muy harto de que Youtube no notifique, de que siempre lleguen comentarios me refiero, no me es harto de vosotros, sino me es harto de que Youtube no manda notificaciones y me da muchísimo coraje que de muchos de vosotros os habéis perdido el directo, no os ha llegado notificación, sigues en notificar, pero es que incluso los directos también lo hacen los vídeos porque muchos de vosotros veis los vídeos súper tarde, es más, hoy a 17 me ha dicho un chaval que el otro día le llegó el vídeo del setup la notificación del vídeo del setup, chavales, que lo subí el 31 de diciembre y estamos a 17 de enero, chavales, es alucinante, sinceramente y me da, de verdad, mucha pena, mucha lástima el tema de que no lleguen las notificaciones y por supuesto de que os perdáis los directos porque me llegan, de verdad, me llegan muchos comentarios diciendo que me he perdido el directo porque Youtube está mal, Youtube no notifica Youtube tal, no sé cual, no sé cual, ¡pam! Punto, chavales, punto, he llegado un momento, llevo aguantando mucho, mucho tiempo esto de que Youtube no notifica a nadie, me da de verdad millones, mucho, mucho coraje, millones de coraje también iba a decir, pero bueno el cual, chavales, he decidido hacer los directos en Twitch, ya sabéis, chavales, Twitch, para que no sepa que es Twitch es una plataforma la cual solamente puedes hacer directos, obviamente, ahí es donde me voy a centrar también, tenedlo claro, que va a haber siempre vídeos en el canal, de lunes a domingo va a haber siempre vídeos en el canal pero los directos, chicos, los realizaré en mi canal de Twitch, por supuesto, los tenéis abajo en la descripción es súper fácil hacerte una cuenta, la cual me puedes seguir y las notificaciones llegan al 100%, ¿vale? como ya sabéis, hago 3 días a la semana directos en mi canal de Youtube, los lunes, los miércoles y los viernes, ¿vale? pues los lunes y los miércoles los haré en mi canal de Twitch y los viernes los haremos en mi canal de Youtube, por supuestísimo, ya sabéis que los viernes vamos a estar siempre en mi canal de Youtube pero lunes y miércoles, a lo mejor un día que haga fin de semana, pues a lo mejor quizás haga un directo pero también lo haga en Twitch, ¿vale? todos los días, exceptuando el viernes, chavales, lo haré en Twitch los viernes en Youtube y así sucesivamente, ¿vale, chavales? así que, bueno, pues de vez en cuando podría estar jugando en directo un jueves podría estar jugando en Twitch durante un ratito y el que se meta, que se meta y el que no, pues no sinceramente, chavales, os recomiendo de verdad, de corazón, que me sigáis si os gusta Twitch, perdón, si os gusto yo, si os gusta mi contenido, si os gusta Call of Duty voy a seguir siendo lo mismo, podríamos hacer hasta, yo que sé, el jueves hoy mismo me da la pica y me pongo a jugar a FIFA o me hago un directo de Free Fire, así de lo que dice, ¿sabéis? sin comerlo y sin beberlo, me hago un directo de Free Fire, chicos así que de verdad, de corazón, chavales, si queréis verme, seguidme en Twitch lo tenéis abajo en la descripción, supongo que lo podéis ver en pantalla y nada, chavales, eso era básicamente lo que quería decir el canal va muy bien, YouTube, bueno, YouTube no, YouTube va mal pero mi canal va muy bien, vamos creciendo poco a poco cada vez vais dando mucho más apoyo muchos comentarios, muchos likes, compartiendo un montón sinceramente, millones de gracias y los directos, pues hay que darle bastante fuerte porque me lo paso muy bien, vosotros lo pasáis genial y todos ganamos, así que chicos, de verdad millones de gracias a todos, seguidme importante en Twitch, chicos sígueme, tío, no sé qué estás esperando darle al botón de seguirte, créate una cuenta y sígueme y activa las notificaciones, chicos, y de verdad gracias a todos por estar ahí otro día más y dentro vídeo muy buenas, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a todos, chavales a Call of Duty Black Ops 2 jugando con la N-94 en Raid vamos a ver qué tal se nos da esta partidita que es importante y bueno, vamos a ver si no me campean tanto, la verdad, porque no veo a la peña como alguna gente juega, la verdad madre mía, ya estás con la ligera, tío de verdad me estás con Tyne que ya estabas con la ligera, tío madre mía, si es que la peña la peña no aprende, por lo que veo o no quiero aprender, también es verdad este hombre me ha podido matar perfectamente pero no lo ha hecho porque no lo ha querido la verdad, las cosas como son vale, uno muerto lo ha reventado lo ha reventado, lo ha puesto fino, ¿sabes? hay uno, tú va por la espalda, tío en serio, pero tío pero cuánta gente hay ahí, cojones ¿cuántos putos hippies hay ahí? no entiendo, tío oye, muérete ya, tío no te mueres ni aunque te paguen, ¿sabes? buena máquina eres, tío eres un máquina con la ligerilla eres un máquina jugando con la ligerilla ¿qué es que hay gente, tío? madre mía, si hay gente, tío digo que si hay gente había dos o tres por ahí, ¿sabes? por cerca del mapa había dos o tres vale, muerte perfecto me queda poco para sacarme la rachita a ver si puedo a ver si me lo permiten que es distinto vale, por ahí hay gente vale, buena bueno, menos algo perfecto, me voy a sacar unos cuantos creo yo a ver si no mató a nadie, ¿sabes? te imaginas si, me mató unos cuantos vale, muerto no viene nadie por ahí no viene nadie por ahí es raro, ¿eh? es raro que no venga nadie por aquí, tío madre mía, qué puto cero, tú vale vale esto por aquí vamos, vamos a esperar a que salga efectivamente vale vale otro por aquí perfecto vale, uno cuidado no tienes ahí, tío madre mía y no se mueven no se quieren mover los enemigos los enemigos no se quieren mover vamos a recargar esto se acaba de saltar, creo vale, me lo he creado yo ¿se está yendo la gente? ¡ay! que estaba con la incensión táctica no me doy ni cuenta, tío qué lástima, coño qué lástima bueno, mi helicóptero lo está ahí matando buena buena, buena, buena arriba, abajo madre mía, tío que pero qué es este más cerdas por favor yo entiendo que campeéis pero otra cosa que tampoco campeéis tanto, ¿sabes? mira, mira, mira el pavo madre mía con ligeras, chaval el pavo con ligerillas, tío ligerillas, busca blanco lo más cerdo que hay en este puto juego te quiere quitar del medio, idiota madre mía, tío la peña se quiere quitar del medio, ¿sabes? la partida que va a terminar ya en teoría espero no cagarla, la verdad porque yo sí yo soy propensa a cagarla como siempre soy propensa a terminar las partidas un poco mal por no decir penosa vaya, un nota, tío vale, CS4 me ha encantado buah, me mata a otro el de allí y de lejos, ¿no? efectivamente me ha matado el de allí y de lejos, tío venga, 10 fajas más, chavales y finiquitamos esta partida este duelo por equipo que espero que no la cague que ya me están matando unas cuantas veces y no quiero tampoco que me maten tanto ¿sabes? qué lástima, coño tiene que matar el que yo mato, ¿sabes? hay gente muy rara en este mapa la verdad, en esta partida pero bueno no quiere nadie vaya tiraco te acaba de pegar, chaval vaya puto tiraco te acaba de pegar el hombre, tío lo he visto como ha saltado un salpicón de marisco bastante fuerte nadie por allí tiene que estar aquí en teoría coño venga ya, tío madre mía 31-7, chavales 31-7 que me saco madre mía la peña esta que asco de gente jugando, tío pero que asco de gente madre mía como ha apuntado, ¿no? ese hombre no será maquillar etc, tío madre mía así que chicos espero que hoy es todo que votéis el vídeo comentadme lo que ha parecido y nos vemos por supuesto en el próximo vídeo adiós chavales chavales chavales